¡Hola! ¿Para qué te pasa? Aquí encontramos con una partida que más de Cool Monday Lamb. Y bueno, estoy haciendo más estatuas de estas de refinar, porque básicamente lo que me interesa es hacer la mayor cantidad posible de barras de... Barras de oro, básicamente, para ir a donde midas y comprar todo, absolutamente todo. Claro, me he pasado haciendo... A ver, nos ha jodido, me he pasado un poco haciendo barras de oro. Vaya por Dios, me cachila más saladita. Entonces, a ver, he mirado así un poco por encima lo que me queda por desbloquear. Y no era tanto como yo creía, ¿vale? Pero sí que nos puede dar por una parte más. Samura ha caído desde tiempos inmemoriales. Su presencia ha pesado sobre las bestias de su tierra. ¡Pues ha jodido! ¡Hasta las ha modificado! Sus seguidores son muy versados en el arte de la guerra. Avanza con cautela, pues sus dientes afiados no te... No te llevarán hacia una muerte rápida. ¿No es eso contraproducente? No sé qué es eso, ¿eh? Si no te matan rápido, eso quiere decir que no son tan letales como los pintas, ¿eh? El hacha no, tío. Bueno, esto aunque te va. Aún siguen saliendo zonas de estas. ¿Sientes la inquietante presencia de Samura? Hombre, a ver, con tanto hueso alrededor, normal. Todos los coraz... ¡Qué hijos de puta! ¿Han desaparecido? ¿Me acaban de nerfear por toda la puta cara? Pero se acaban de quedar tan pichis que me hace hasta gracia. ¿No me está mal? ¿No me está mal? He visto la interrogante y me he tirado como un loco a por ella. ¡A la virgen! ¡Qué feo que es! A lo ser. Joder, bueno, también te digo que otra cosa no, pero... ¡Uh! ¡Hombre, este...! ¡¿Qué cojones le acabo de hacer, tío?! ¡Ay, mi madre! ¡Pero casi lo he matado un golpe! Que, por cierto, tengo unas ganas de salir ya de esta puta zona. No es ni medio normal, tío. No me gusta esta zona, tío. Se buquean muchísimas de las veces lo de los huevos. Y tocan mucho los huevos, ¿sabes? Las cosas claras. Tocan mucho los huevos, tío. Se buquean muchísimo el tema de las arañas. Pero bueno. Es lo que putas hay. ¡Hala! Bueno, también. Claro que sí, hombre. El jefe también. Hombre, no vaya puto ser que nos quedemos con las ganas. ¿Eh? Que se quede sin ver la gente lo por culero que es esto, tío. No, es que en serio. ¿Eh? Me he pegado en fases. ¡Hombre! Hombre, a ver. Seamos sinceros. Dentro de lo potable, al menos terminan llegando. Porque, a ver, por poder podrían no llegar nunca. ¿Eh? Y si no llega nunca... ¿Por qué me ha rodado hacia allí? ¡Hostia, corderito! ¿Pero qué te pasa? Además, antes me lo ha hecho igual, tío. Es que, claro, lo primero que pienso es que el mando está mal, pero es que no es posible. ¡Ay! Me raya mucho, ¿eh? Es que es la segunda vez que me pasa ya. Y la segunda vez que me pasa hoy. Y esto raya mucho. Y bueno, esto ya no sé cuántas veces me ha pasado. ¡Qué asco de zona, tío! ¡Ah, que por cierto! Es verdad, que me habré metido en directo... ¡Hijo de la grandísima puta! Y se escapa. ¡Joder! ¡Pero si esto es más difícil que el boss final! ¡Nani! ¿Pero qué es esto? Ah, bueno, es verdad. Me habéis dicho que se debe principalmente a la dificultad. Si no, sí que habría sido un reto. Si os soy bastante sincero, no sé qué dificultad puse. O sea, las cosas claras. No sé qué puta dificultad puse. Sinceramente. Pero a lo mejor me puse yo la típica para sacar contenido rápido y ya está. Porque tampoco tengo que demostrarle a nadie nada. ¿Sabes? Las cosas claras. Pero a ver. Sí que es cierto que no es justo que criticara la dificultad del juego cuando me he puesto una dificultad. Pues eso. Supongo que muy por debajo de lo normal. ¡Ay, Dios! Pero si este ya lo tengo desbloqueado, ¿no? No sé. Es que se parecen todos, tío. Son tan feos. Son tan feos. Es que si me ponéis regalitos, yo tengo que abrirlos. Aunque luego me timéis. Es que me timan en toda la cara y se quedan tan pichis, tío. Joder. Pues nada, ya hemos conseguido uno de los objetos. Guau. Que tenga que volver. Es que mando a cojones, tío. Que tenga que puto volver. Porque se ha bugueado definitivamente. Ah, le faltan un par de parches, ¿eh? Le faltan un par de inviernos a este juego. Pero bueno. A ver, vamos a matar 15 pájaros de un tiro, ¿vale? Os voy a explotar. No es nada personal, chicos. Es el último día. Me va empezando a faltar gente. Necesito más recursos en un plazo de tiempo muy cortito. Entonces, os voy a explotar un poquito bastante. Y de paso voy a poner en práctica algo que pensé hace tiempo. Vale, esto baja ahora la C. Ahora esto sube la C. Y de paso me quito el hambre. También puedo ascender a alguno de vosotros. Eso también supliría un poquito todo lo demás. Pero a ver si funciona. Porque si es así, a base de rituales puedes romper bastante el juego. Pero muchísimo. Hostia, sube demasiado encima, ¿eh? Entonces, ahora tranquilamente os pido dinero. Bajará un poquito más. Y después del sermón. Pues a lo mejor con el sermón me pongo a tope. Está roto. Este juego está roto. Definitivamente está roto. No, no, no sé si está pensado muy a... No sé si está pensado en cierta forma para que la gente no le sea tedioso. Cosa que podría ser perfectamente así, ¿eh? Que no tiene por qué ser tedioso. Tienes 15.000 millones de herramientas. Y te pones en un momento a tope. O sea, acabo de hacer unos rituales que bajan un montón la C. Y salgo con la C a tope. Gran líder, queremos que nos lleves contigo en un viaje espiritual. El doblega nuestra contención del tiempo y el espacio con esas setas la van. Aquí, aquí Gato ha pasado, ¿no? Ha hablado con vosotros, ¿eh? Os ha contado las experiencias. Pues no sé cuáles, porque no le pasen las setas. Hola, Pimblo. Era Pimblo, ¿no? Pimblo, sí. Este es el tercer ojo. Eres más fuerte de lo que Pimblo se creía. Ya ves, hermano. Pimblo necesita sentirse seguro para poder comercial. Y al cordero puede ofrecerle esa seguridad. Pero Pimblo es un alma libre. No se postrará ante nadie. Ah, ¿no? Pero el último testigo podría hundir mi barco y acabar con mis negocios y mi estilo de vida. Que sería del pobre Pimblo, entonces. Pues que tendrás que irte a vivir con la suegra. Como yo. Bueno, vale. Dale, daré mi mano a torcer. Tráeme el último ojo y me postraré ante ti. Joder, ¿quién pudiera? El último ojo. ¿Os podéis puto creer que no sé cuál es el del último ojo? Voy a tener que echar un ojo a eso porque... Porque os juro, por Dios, que no tengo ni puta idea. Es que no sé en qué orden he hecho yo los mapas. ¡Ay, no! ¡Mi Dumbo! ¡Mi Dumbo degenerado! ¡Ay! Se pasó bien la pornografía de asiáticas. Te dije que eso no lo hicieras. Eso no lo hicieras. Y se murió. Se murió. Se nos fue el más grande. ¡Hala! Que sirvas bien para la aldea. A fertilizar. Y no es nada personal. Ya has visto que he fertilizado como a 15 de vosotros ya. Joder. Parece una chorrada, pero ya sí son los cuantos que habéis pasado por ahí, ¿eh? A ver. ¡Ah, esto! Sí, que atrapa a los pájaros que intentan robar las semillas de las... De esto, de las parcelas. Lo que pasa es que no sé aún... Da carne, ¿eh? Porque quiero suponer que atrapará a los pájaros y con eso podrás conseguir carne. Deduzco yo. Esto está más roto. ¡Esto está más roto que el culo de Neku! ¡Ay, mi madre! Yo en serio, ¿eh? Si jugáis a esta mierda, hacer 15 altares de estos. Oye, se parece peligrosamente a él, ¿verdad? Ha llegado el momento. Lo siento, ya no vas a ser Dumbo. Ahora vas a ser... No sé qué pollas es eso. Es horrible. Es horrible. Es horrible. ¡Está tocado! ¡Está tocado! No me apetece buscar a Dumbo. ¡Está tocado! Vale. ¡Ah, solo eran 10! Joder, yo creía que eran más. Muchas más, creía yo. ¡Oh! ¡Cuánta generosidad habría aceptado a la mitad! No tienes ni idea de negocios, ¿no? No. Si tú me pones 10, yo te doy 10. El pozo es todo tuyo. Usalo todo lo que quieras. Que la fortuna te acompañe. Esto ya me chivaron. Esto das el dinero, o sea, a los 350 y a los 3 días te lo duplica. Ya está. Es que me lo chivotearon. Me dijeron eso. Que a los 3 días dice... ¡Hala! ¡Te duplico el dinero! Cosa que está muy bien. Pero son 3 días, también te digo, ¿eh? Al morir resucitas con un corazón. ¡Joder, pedazo carta, tú! ¡Qué locura, ¿no? Los cadáveres de los enemigos explotan y infringen daño a los otros enemigos. ¡Cágate, tú! ¡Cágate! Pues nada. Con eso ya tengo todas las cartas de talón, ¿no? Porque prácticamente ya no hay ninguna más. O sea, ya no... Las he comprado todas, tío. Así que por pelotas tiene que ser todas. Las estructuras también dije... Bueno, venga, podría... O sea, podría ir a conseguirlas todas, pero... Hostia, esto se parece un montón a las fases de los... De los Bokoblins del Verde de Wild, ¿no? Es que es clavadísimo, tío. Dije, podría conseguir los planos. Pero claro, luego pensé... Es aleatorio. Tienes que hacer no sé cuántas escaramuzas para conseguirlo. No va a ser divertido. Ni para ti, ni para el que lo vaya a ver. Entonces dije... Pues no sé que lo vamos a dejar ahí. Estoy seguro de que es por esta oscura el mapa que no me he metido. Porque yo recuerdo... Además, creo que fue el amigo... ¿Eh? 13. Tienes que explicarme cosas, ¿eh? El amigo. El amigo de 13. Que se quedó atrás. Y juraría que fue aquí. Además, vine... Pero vamos, yo la cagué. Porque lo rescaté. Pero es que luego me fui directamente a por el boss. A repetir el enfrentamiento del boss. Y no me fui, digamos, a por... A por el... Testigo. Me cago en la puta de oro. No se hacéis una puta idea de la de vueltas que he dado para sacar la palabra, ¿sabes? Nada. En que no ha habido manera, tío. Al final me he trabado. Es que yo de verdad. Es que esto es el colmo del olmo. Vaya mierda de ataque. ¿Qué pasa con el ataque? Y uno sale volando. Joder. Desde luego es que hay pocas maldiciones que me descan la pena, ¿eh? Pero bueno. Lo que os he dicho. Que vamos a matar dos pájaros de un tiro. Vamos a conseguir el ojo ojete ojo. ¿En serio? Bueno, aunque también hay que decir que no tenemos específicamente... Las mejores de las maldiciones. Pero bueno. Con tiempo supongo que saldrá algo mejor. Vamos a matar dos pájaros de un tiro. Vamos a hacer lo del ojo ojete ojo. Y vamos a... Lo de pasar a la siguiente fase. ¿Vale? Para ver qué hay. Porque no tengo ni puta idea. Nadie me ha dicho nada. ¡Ay, no! Que mi amigo ha muerto. ¡Ay, no! Adiós, jija, al espectro. Adiós. Me ha pillado una araña. Seguramente la da un churre que hay. No, en serio. Lo pasa muy mal el pobre. No sé. Me produce gracia. Pero al mismo tiempo... Es jodido, ¿eh? Es jodido, tío. Es jodido. Mira, yo hasta no hace mucho yo tenía una fobia... Que cuando se lo explicaba a alguien... Bueno, creo que la dije alguna vez en directo. Pero es que me niego a decirlo. Me niego a decirlo. El adepto no dormirá nunca. ¡Hombre! ¡Para, para, para! ¡Ah! Sigue saliendo la corona y eso. ¿Eh? Es que yo creía que se había sustituido. ¡Otra vez esta mierda! ¡Ah, venga! Que los proyectiles van con más velocidad. Vete a tomar por culo, cabrón. ¿Esta mierda qué es? ¡Me nerfea! O sea, directamente el tono de tono de nerfea. O sea, si sale una interrogante... No la tengo que tocar. Ni la tengo que oler, ¿no? Esa es la idea. Pues me voy a meter en todas. Hombre, que se me voy a meter en todas. ¿Hemos venido o no hemos venido a mirar cosas, chicos? ¡Eh! ¡Eh! Pues hemos venido también, básicamente, a mirar. Lo que... ¡Uh! ¿Veis? Esto es lo que hice la otra vez. Me metí directamente a por el boss. Entonces el boss no tiene... Obviamente no tiene los ojos de los testigos. Los ojos de los testigos lo tienen los propios testigos. Y para eso tienes que llegar hasta el final. ¡Oh, sí! Bueno, no es que sea el que más me gusta. Pero, oye, mejor que esa mierda de bola de veneno. Es que no sé, chicos. Me da la sensación de que es buena. Pero al mismo tiempo... Un poco por culera, ¿eh? Pero sobre todo es que se nota que sea... Esa maldición es para voces. Es para voces totalmente. Y siendo muy chincheno no me hace falta. Específicamente ese tipo de habilidad. Vale, esto no va a venir como polla al culo. También te digo, ¿eh? Que le den por culo al estiércoli. Y le den por culo a todo. Vamos a ir bastante rápido, ¿eh? Porque no... Las cosas como son. Vamos a ver qué hay al final. Rebobinando los niveles y tal. Vamos a echarle un ojo por primera vez. Inédito. En ningún otro canal vais a ver esto. Oh, podríamos poner eso en el título. Extra. En ningún otro canal vais a ver esto. Madre mía. Para que luego el que llegue aquí sabrá que... Pues es una broma. Porque soy don bromas. Soy don jajas. Ya lo sabéis. Es así. Soy el don jajas. Y vosotros sois mis adeptos. Ya me jodería. Ahora me salen cosas con hierba. Es que lo veis. Si haces los niveles, por lo general, uno o dos planos te puedes desbloquear con... Con cierta facilidad. Pero es que no me hace ni puta gracia ponerme ahí a... No, 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 no. No me hace ni puta gracia, la verdad. Además, yo que sé. Tenemos un par de cositas. Me apetece hacerlo de los ojos de los adeptos porque no sé... O sea, los ojos de los adeptos, de los testigos. A ver si por casualidad se desbloquea algo más. Quiero lo de pasar a las siguientes fases a ver qué es. A ver qué se cuece. A ver si cambia algo mucho. Yo que sé. A lo mejor nos sale un boss oculto o alguna cosa así. Yo que sé. Pero bueno, como también hay un montón de cosas que no tengo del todo claro. Y tampoco es que se hayan compartido. Es que ya sabéis que cuando sale algo del estilo de que si... Hombre, a ver. Si me das a escoger entre medio un corazón, chico. Yo qué quiero que te diga. ¡Ay, mi madre! ¡Qué feo, eh! Agarres. ¡Ay, mi madre! ¡La Virgen! Y nada. Si ya... Si ya lo hemos enviado para hoy. ¡Ay, mi madre! Como en el Fortnite. Pero hace a mí. Por lo general es hacia a mí. Mira. A ver. Por el amor de Dios. De los que estéis ahora mismo que estéis jugando al Fortnite. Hoy. 22 del... 22. A ver si lo sé decir. 22 del 24 del 9. Por el amor de Dios. Eh... A vosotros os toca también los cojones. Los Splatoon de plata, tío. Porque me tocan las pelotas de un... Es que... Ni los Kame Kamehazmig. Ni las putas nubes de mierda. Ya está. Ya he compartido mi toxicidad. Ala. Ya está. Centremos en el juego. Ya tenemos el otro ojo. Ahora os abre la puerta, ¿no? Vale. Entonces, la idea es hacer ambas cosas. Mirar. A ver qué cojones es esto. Y al mismo tiempo sacar el ojo ojete ojo. Hay una exclamación. O sea... Es que... No. Es que no me hagáis esto, tío. Una exclamación o una interrogación. No me hagáis esto. Porque es que me... Me apetece meterme contra ello. Y quemarme muy fuerte. Putas trampas de mierda. ¿Por qué cojones están por todos lados, tío? ¡Hola! ¿Tanto aguantar? Eh, esto yo antes lo guansoteaba, ¿no? Espérate. Lo guansoteaba. Y eso que tengo cartas de daño. Ah, pero es de maldición. ¡Oh! Viene como polla el culo, culo. Viene como polla el culo. ¡Oh, no! Kiwi el horny. Ha llegado a viejo. Eso le pasa por consumir drogas. ¡Muere, puto! No, Kiwi. A Kiwi que no muera, hombre. Pobrecito. Que muera de vejez. Y después te da por culo a toda la aldea. No literalmente, espero. Porque luego vienen las quejas, las denuncias. Y yo soy el encargado de tos. Yo no sé qué pasa. Tío, me cuesta más esquivar a los enemigos del... O sea, del primer nivel que del cuarto que acabo de hacer hace un rato, tío. ¿Cómo? Así por la face, una carta, tú. Oh, pues mira. ¡Ah, que me dan las dos! ¡A la verga! ¿Qué me estás contando, tío? Es que me lo acaban de regalar por toda la face. ¡Hostia! Que no me he dado cuenta que había dos inter... ¡Ay, no! ¿Me va a nerfear mucho esto? ¡Ey! ¡No! ¡Eso no! Tío puta. Hace que las maldiciones consuman el doble. ¡Hombre! Vale, puede ser esto también. ¿En serio? No merece la pena arriesgarse. Si te lo quieres hacer más divertido, adelante. Pero si fuera del estilo de R, recibes esta maldición de Lessie. En este caso, ¿no? ¡Lessie! ¡Te maldice! ¡Ah! Y bueno, pero te damos más dinero. Te damos más no sé qué. Te puedes... Más probabilidades de conseguir más recompensas. Yo qué sé, tío. Cosas. Tengo la sensación de que estos enemigos, para ser de la primera zona, tendrían que recibir un pequeño nerfeo, eh. Estos que saltan, tío. Porque no es normal que salten y peguen con tanta velocidad y tanta... Es la primera zona, tronco. No sé. Es que tengo la sensación de que son demasiado fuertes para los que son en realidad, que en la primera zona, coño. A no ser que se hayan mamao... ¡Ah, coño! ¡No digo nada! Oye, ¿no me maldijeron de alguna forma que hacía que los proyectiles fueran más rápido? A lo mejor es que los ataques también más, más rápido. Ah, bueno. Esto viene bien. ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? Oye... Me dijiste que consumía el doble de las maldiciones. ¿No? ¿Que me ibas a quitar dos de golpe? Me han quitado dos ataques de maldición. ¿En serio? Yo creo que me vais a dar ataque. O sea, que da cosas aleatorias. Me gustaba más la idea de que saliera... Tío, que me aguanten una hostia del martillo me está dejando loco, ¿eh? Me está dejando puto loco. Porque bueno, sí que es verdad que... Joder, es que es verdad, tío. No tenemos cartas de daño como tal. Tenemos cartas de daño de... De maldición, poco más. Oye. ¿Todo corazón será quien recibió? Entonces, ahora va a ser un boss especial, quiero suponer. Es que no sé, tengo curiosidad por saber qué es esto. Porque tiene pinta como que es como pasar al útero. Bueno, sin pasar al útero porque estoy viendo que solamente aguantan un poco más. Y ya está. O sea, yo la verdad que había puesto también que quitaran el doble. Sinceramente, por los loles, más que nada, por los putos loles. Ya sabéis que yo por lo general de siempre, por los putos loles. ¿Por qué no me coges el corazón, tronco? Pero no sé. Es verdad que van súper rápidos y yo creo que es por la maldición esa, ¿eh? Pues joder. Bueno, ya lo sabéis. No toquéis los putos interrogantes. Que le den por culo. Madre mía, no compensa, ¿eh? No compensa, güey. A ver qué me dais. Asestar un golpe crítico. Esto siempre está bien. Con el martillo es una puta chetada. ¿Me podéis dar un poco de daño, tío? Porque me vendría bien. ¿Cuál sotearía? ¿En serio? Vaya, por Dios. Bueno, pues mira. Lo que hemos pedido. Y ha sido concedido. Ah, pues tampoco te creas tú que igual soteamos, ¿eh? Joder. Bueno, pues tampoco subiría tanto. Nah, no. El garrote no me gusta nada. Y... Este yo lo he matado ya, ¿no? Sí, sí. Fue además el primer... Sí, fue... O el primero... Uno de los primeritos jefes que maté. Bueno, sí que hay que decir que está un poco mamado. Eso sí que es verdad. Joder. ¡No! ¡Ay, por Dios! ¡Qué mal he disparado! Se me ha ido un poco bastante. También sé lo que pasa. Que... No sé por qué. Asocio de que tengo la del auto-aim. Es el plan auto-aim no hay, Nelson. No te flipes. Ahora mismo, quiero decir. Ahí he rodado bien, pero vale. Es que no sé si es que se ha juntado... Rollo, al mismo tiempo. El tema de la maldición. Y el tío que se mueve de por sí muy rápido. Joder. Casi me saldrá con la tontería encima. Ah, o sea, que simplemente es esto y ya está. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Desnate ha muerto! F en el chat. ¡Ah, que hay más! ¡Ah! Vale, 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 vale. Ya decía yo. Vale, vale. Tercera vez, entonces. ¡Uy, la verga! Eso era la casa de... Puede ser de Lucy. Ay, que no sea el de... Que no sea el otro, tío. El de que tiene adeptos guardados. Que es que eso es una mierda. ¡La virgen! Pues si, esto es lo más débil de lo más débil. ¡Me aguanta dos martillazos! Oye, las maldiciones también, chaval. Pero bueno, vamos a verlo. O sea, ¿cuánta defensa le subes a esta mierda, tío? Que no sé hasta qué punto eso es mejor. Bueno, sí. De alguna forma tiene que ser más difícil, la verdad. Y no vas a crear nuevos enemigos para la segunda y tercera fase, ¿sabes? Si no, haz como Lysa. Distintos colores y distintos stats. Ya tomas por culo, ¿sabes? Y te quedas más... Vamos, te quedas más piscueto que piscueto. El buen crítico, amigos. One-soteado. Ahora sí que lo hemos one-soteado. Pero vamos, que salga un... Joder, que salga un crítico con la... Joder. Deja de dejarme mal. Puto juego de mierda. Es decir, que salga un crítico con la pala es casi imposible. Y acto seguido. ¡Bumba! Ah, la más cartita. Madre mía, pero ¿cuántas cartas tenemos? ¡Uh! Esta es la primera vez que la consigo. ¡Oh, joder! Si el rosco de... Si el rosco de gana está tomado por culo. Va a ser que no, ¿eh? Va a ser que no. Ah, bueno, sí que es verdad que salen más enemigos especiales, ¿no? Pero bueno, primera vez que llevo esta carta. También os digo que... No quita en exceso, que digamos, ¿eh? No... No sé. Aunque también hay que decir que aquí no se puede tampoco comprobar mucho las cosas. Es porque ahora mismo los bichos tienen tropecientos millones más de defensa. Entonces, estamos viendo como la pala necesita dos golpes para matar a algo, tío. O sea, de locos. De locos. Hombre, pues haciendo... Sí, haciendo incluso las tres fases. Si tienes suerte y las haces rápido y tal, se desbloquea rápido, ¿eh? Pues, ¿qué es eso? Eso implica que lo haga yo fuera de cámara. Y luego os enseña el resultado final. No me gusta, tío. Planos. Vale. Claro, luego también tengo que tener suerte de que me salgan los NPCs que específicamente sueltan cosas, ¿no? Joder. Hombre, a ver, sin más. Si sale bien, si no sale. Aunque tampoco tiene pinta de que haya muchos más planos, ¿no? Como es algo aleatorio y tal, a lo mejor no han querido jugar mucho a hacer eso. Oh, mira. Un poco más de velocidad. Entre esto y la casita que luego tenemos a la izquierda. Bueno, vamos al combate. Tampoco es plan de pelear por pelear, sinceramente. Quiero llegar al final. Quiero ver qué es lo que hay. Ah, es de comida. Ah, es el NPC este, pobrecillo. Está traumatizadísimo, ¿eh? Cuando te lo encuentras afuera. Oye, ¿puedo pegarle a...? No puedo pegarle a su churri. O sea, las cosas han quedado así. Ay, es que ahora cuando vas a comprarle semillas, el tío está así todo el rato. Está llorando, tío. Está como... Ay, no me peguen, por favor. No me hagas nada, por favor. Y es como, joder, tío. Es que... No sé. No sé. Te pegué. Y en cierta forma yo iba a cabrearte. Pero yo no sabía que me iba a pelear con tu tridente. Con tu pedazo de tridente. Con su tenedorcito enorme. Es que era un tenedor gigante, tío. Hasta ahora. Eso no es un tridente ni es nada. Eso no es nada. Eso no es nada de nada. Bueno. Ya empiezo a los que escupen cosas raras. No sé cómo le he dado al otro, pero le he dado. Chodio, de verdad. En serio, ¿eh? El hitbox en este juego está en la mierda absoluta, tío. Tanto para ti como para ellos, ¿eh? Aquí no hay ventajas. Prefiero dos corazones ahora mismo. Porque curarme... Es que, a ver. Me tiene que tumbar antes todos los corazones. Y lo veo un poquito imposible, ¿sabes? Creo, ¿eh? No sé. A lo mejor me encuentro yo aquí al boss de turno. Que es como... ¡Ay, no! ¡Ay, no! Y empiezo a comer hostias por todos lados. ¿Eh? ¡Onda, la leche! ¡Qué Goldemoy! ¡Pero si Goldemoy es el más fiel de mis seguidores! Eso es imposible. Esto es blasfemia. Esto no es así. Aquí hay una equivocación. Equivocación de las gordas. ¿Cómo va a ser Goldemoy un traidor a la patria? Si estamos hablando de la personita que después de años y aún sigue dándonos su prime. Nos sigue dando su dinero. Nos sigue ayudando. ¿Cómo? ¡Nah! A ver. ¿Cómo va a ser Goldemoy? ¡Me cago a la leche! Hace rato que siguen saliendo mensajes de que tengo hambre, lo estoy pasando mal, hay mamá, donde me he metido, auxilio... Vamos, que tienen que estar fino filipinos la gente. ¡Eh! Está guapo eso, ¿eh? O sea, es como que al cabo de un rato dispara... ¡Eh! Está guapo. Está guapo, está guapo. Tampoco es que sea lo mejor de lo mejor, pero... Oye, fuera bromas, ¿eh? Me jode lo de la doble barra de maldición, me jode un montón, ¿eh? Porque en estos casos, tío, podría estar pegando unos pepinazos y sin parar, que no sé. ¡Oh! La virgen, qué crítico. Nada, hemos venido a jugar y hasta el final, macho, me habéis cortado los huevos, ¿eh? Es increíble, tío. Creo que... No, ningún paquete me ha dado nada. ¡Ah, esto es el final! ¡Esto es todo, amigos! ¡Esto es todo! En serio, no hay nada más. ¡Esto es todo! ¡Oh, qué decepción! No entiendo. ¿Qué pasa? A lo mejor tengo que cargarme al boss por segunda vez o algo. Ah, es que este tipo de cosas, tío, siempre tiene su intríngulis y sus mierdas y no sé si... Bueno. A ver, la experiencia ha estado guay. ¿Eh? Hemos visto que hay más allá, aunque no había nada. Y también hemos... ¡Oh! ¡Madre mía, que se me... ¡Ay, Dios! A ver, señor, tome su ojo, gente, ojo. Venga, dámelo, toma. Esto es para ti. Claro, otra piedra. Ojo por ojo, nunca mejor dicho. Entonces, ahora básicamente los que me faltan son los de pesca. Pero vamos, para desbloquear un bellecino. Aunque ahí hay un bellecino que me falta. O sea, ahí hay un bellecino que no se desbloquea. No entiendo. Me debe faltar algún NPC o algo. ¡Cordero del demonio! ¡Lo has conseguido, de verdad! ¡Has matado a los cuatro testigos! ¡Pimblo es un bicho de palabra! Y además tiene muy buen ojo para los negocios. ¡Me uniré a ti! ¿Pero qué va a venir a la ciudad? Lo único que Pimblo pide a cambio es que mantengas las vías navegables y mis negocios a salvo. ¡Trato hecho, tronco! ¡Incluso te venderé alguno de mis productos! ¡Pero nada de descuentos! ¡No se te vaya a subir a la cabeza, cordero! ¡Hijo de puta! Entonces, este entonces es el que rebobina la... Porque yo juraría que estas mierdas yo no las he visto... No, estas son las primeras veces que las veo, ¿eh? O sea, que puedes irte a... O hacer escaramuzas o comprarle las cosas directamente a este hombre. Hombre, son mucho más prácticos, sinceramente. Te vienes aquí, lo compras y te... Y te olvidas de escaramuzas. Las cosas como son. Cómodo es. Cómodo ser un rato es. Vale. Pues, en fin. Un poco decepcionado. No os voy a engañar. Yo esperaba que después de los ojos del testigo pasara algo. Y esas cosas. Gran líder, el campamento duele a la vista. Necesitamos... Que sí, decoraciones, ¿no? ¡Ah, te habrá hecho pesado! ¿Quiere ser un son pesado? Tú me has dado más pesado que una vaca de brazos. Me cago en todo. Pues nada, sermoncito en vuestra face. ¡Ay, por Dios! ¡Qué pocos me quedan! Si es que no los estoy reemplazando. Y encima están cabreados. Y encima todos viejos también. Todos viejos pellejos. Que van con sus garritas ahí. ¡Ay! No, pero me han muerto un montón, ¿eh? Pues nada, chavales. Ahora sí que sí podemos dar por finalizada esta serie. Porque lo que prácticamente me queda por desbloquear... No lo veo yo conveniente desbloquearlo. Es un poco absurdo. Un poco bastante absurdo. Así que ahora sí. Nos veremos en la siguiente serie. Que ya la tengo pensada. Y bueno, la veréis en el canal. ¡Agurr!